Hola, papito. ¿Cómo está? Bien, hija. ¿Y usted? Bien, bien. Contenta con el vivero. ¿Cómo va ese vivero? Ay, pues grande, bonito. Tiene que verlo. Lo que no entiendo es por qué don Santiago es tan amable con usted. Pues, ¿sabe qué? La verdad, yo tampoco entiendo muy bien por qué es así conmigo. Yo pienso que puede estar relacionado con eso de que él conoce a la abuela. Sí. Hoy los supe. Los vi saliendo de la oficina de él. Y, bueno, Alicia fue agradecerle lo del vivero, pero me pareció muy raro verlos juntos. ¿Por qué, Tatiana? ¿Hay algo que yo no sé? No. No, pues nada raro. Ellos se conocen, se caen bien. De hecho, él la invitó esta noche a comer aquí a la casa. ¿Esta noche? No, Dios mío. ¿Cómo así que esta noche la señora Paz invitó a Inés a cenar para que se conociera con don Santiago? Ahora sí se va a armar. La carruz. Siga. Estuvo maravillosa mi clase. Le voy a pedir que me espere aquí un minutico mientras... Bueno, le pido un aperitivo, un tecito, un cafecito. Un café. Estaría bien, gracias. Bueno, yo me voy a cambiar y ya vuelvo. La dejo aquí solita. Tranquila, señora Paz. Ya no me digas señora. Está bien. Paz. No me demore. Adelante. Ay, Santiago. Te confieso que estoy hecha un mar de nervios. ¿Sabes qué hace tanto tiempo que esperaba que llegara este momento? ¿Papá? 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 Estaba por hablarte. Es que quiero que conozcas mejor a Alicia. Ya no en calidad de la suegra de Aguirre, sino como el amor de mi vida. ¿Qué? Papá, la acabas de conocer. ¿Cómo que es el amor de tu vida? No, no, no. No la acabo de conocer. Conozco hace muchos años. Desde antes de que mi mamá se muriera. No, no es mi intención molestarla, señora Alicia, pero... El amor de tu vida no debió haber sido mi mamá. Santiago, disculpe, yo creo que me debo ir. Un momento, yo voy contigo. Perdóname, pero tuve que ser sincero. Por primera vez en la vida. De nuevo, yo voy contigo. ¡Gracias. De nuevo, yo voy contigo. Un momento, yo voy contigo. Gracias por ver el video.